Buenas tardes chicos, que gusto poder saludarlos por este medio. Bienvenidos a nuestra tercera clase de comunicación. ¿Estamos listos? Bien. Te invito a que me ayudes a descifrar qué significarán estas palabras que están al lado de estas imágenes. ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos la palabra nueva, el costado, una muñeca. Podemos decir muñeca nueva. Bien. Siguiente imagen tenemos un gato y al costado la palabra peludo. Podemos decir gato peludo. Bien. Siguiente, zapatos y la palabra viejos. Podemos decir zapatos viejos. Siguiente, cuchillo y al costado la palabra filudo. Podemos decir cuchillo filudo. Cuidado. Siguiente, fresa. Y la palabra deliciosa. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Fresa deliciosa. Chócala. Y la última imagen. Camiseta. Y la palabra limpia. Podemos decir camiseta limpia. Bien. Chócalas hicimos igual. Ahora, pensemos. ¿Qué significarán todas estas palabras? Te doy unos minutitos para que lo pienses. ¿Pudiste descifrar lo que significaban esas palabras? Por ahí algunos habrán dicho, mis, son sustantivos, objetos, animales. Bien. Pero yo te digo algo. Bueno, esas palabras son adjetivos. Me preguntan, se estarán preguntando, pero mis, ¿qué son adjetivos? Ok. El día de hoy, nuestra clase, vamos a aprender qué son los adjetivos. Para eso, te invito a que me ayudes a leer lo que está acá, en esta diapositiva. ¿Listo? Vamos a leer. El adjetivo es una palabra que califica al sustantivo. Y ahí nos detenemos. Vamos a recordar. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que nombran a personas, animales, objetos, lugares. Bien. Ahora, volvamos a leer. El adjetivo es una palabra que califica al sustantivo, agregándole una nota o cualidad. O determina la extensión en que debe tomarse su significado. Gracias. Gracias por ayudarme a leer. Ahora, todo eso que hemos leído, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Porque tú sabes que practicando, aprendemos más. Y más fácil. Para eso, vamos a realizar estos pequeños ejercicios. Vamos a leer la primera indicación. Dice, completa los adjetivos mencionando las vocales que faltan. Para ello, te invito a que con tu dedito puedas ir colocando las vocales que faltan a los adjetivos. Pero primero, vamos a recordar cuáles eran los sustantivos. O cuáles son los sustantivos en esta diapositiva. Ayúdame. Vamos. Tenemos helado, hola, sol, sofá, chalina, jarrón. Bien. Ahora, a esos sustantivos tenemos que colocarle un adjetivo. Acuérdate, los adjetivos califican al sustantivo. Vamos juntos. Por lo general, por lo general, siempre decimos que los helados son deliciosos. Pero, helados deliciosos son varios helados. Pero acá hay uno solo. Ese es un singular. A ver. Pero, helado delicioso. Bien. Ola en el mar. Sí. A veces hay olas muy... Algunos me dirán, grande, Miss. Está bien. Pero mira, esta palabra es más extensa. Es más larga. Entonces podemos decir, ola gigantesca. Correcto. Sol. Cuando hace mucho calor y el día está muy iluminado, decimos que es un sol muy ardiente. Bien. Sofá. Tú estás bien sentadito, bien sentadita en tu sofá. Y decimos, sofá, cómodo. Correcto. Chalina. Pero mira, al costado hay un charquito de agua. Entonces esa chalina estará húmeda. Bien. Jarrón. Mmm. Pero ese jarrón... Mmm. Obsérvalo bien. Correcto. Jarrón roto. Bien. Buen trabajo. Mira, acá hay más imágenes. Vamos a ver. Primero, reconozcamos los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos? A ver, escucho. Bien. Guitarra, rosa, reloj, vaso, collar, paloma. Correcto. Check para ti. Ahora, recordemos que los adjetivos califican a los sustantivos. Te doy una pista en la primera imagen. Cuando tú veas un cable al costadito de una guitarra, quiere decir que esa guitarra tenemos que conectarla a un tomacorriente. Perdón. Entonces decimos que la guitarra es eléctrica. Bien. Ahora, la siguiente imagen es una rosa. ¡Ay, qué rico! Las rosas tienen un aroma delicioso. Por eso decimos rosa perfumada. ¡Correcto! Algunas personas en las mañanas usamos un reloj despertador para despertarnos temprano y no llegar tarde al colegio. Siguiente. Tenemos un vaso. Observa bien este vasito. Podemos decir que ese vaso es transparente. ¡Correcto! Mmm, collar. Yo creo que este collar tiene unas piedras preciosas. Entonces podemos decir que este collar es finísimo. ¡Bien! ¡Bien! A continuación, tenemos una paloma. ¿Y de qué color será esa palomita? ¡Blanca! ¡Correcto! ¡Bien! Mira, acá tenemos otros ejercicios. Vamos a darle la indicación. Dice, menciona un adjetivo para cada sustantivo. ¿Qué te parece? Lo hacemos uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. ¿Te parece? Vamos a ver. Tú vas a mencionar un adjetivo a la primera palabra. Profesora. ¡Bien! ¡Alumno! ¡Brillante! Como tú. ¡Libros! ¡Bien! ¡Guaderno! ¡Ordenado! ¡Bien! ¡Carpeta! ¡Bien! ¡Aula! ¡Amplia! ¡Colegio! ¡Bien! ¡Lápiz! ¡Nuevo! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Choca esos cinco! ¡Choca! Ahora te invito a ingresar a este link para que tú puedas ver un video donde hablan sobre los adjetivos. De esa manera también puede ayudarte a comprender un poco más a qué se refieren los adjetivos. Ahora tenemos que resolver unas fichas que he preparado y las cuales he mandado también por si a web. No es necesario que las imprimas. Tú puedes copiar los ejercicios en tu cuaderno y también desarrollarlos en la computadora. Cosa que así mamá y papá le toman una foto y me lo mandan por si a web. Acuérdate, no es necesario imprimir. ¿Sí? ¡Bien! Acá también tienes otro grupo de ejercicios. Acuérdate, hemos practicado en la diapositiva. También puedes copiarlo en tu cuaderno. De esa manera podrás aprender un poco más sobre los adjetivos. Recuerda, no es necesario imprimir. Pero sí, necesitamos la imagen para que tú puedas demostrarnos a nosotros, los profesores, que estás practicando. ¿Ok? Ahora, pensemos en todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy. Y te invito a que aquí en casa respondas las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bien. ¿Para qué te sirvió la clase de hoy? Correcto. ¿Podrías enseñarle a otra persona lo que aprendiste hoy? Bien, claro que sí. ¿Y cómo podrías hacerlo? Hay muchas maneras. Yo diría que te he demostrado una manera. A través de videos de YouTube, a través de PowerPoint. ¿Cómo podrías hacerlo tú? Vamos, tú puedes. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy, donde hemos aprendido sobre los adjetivos. Te dejo acá una diapositiva con unos mensajitos con mucho cariño. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que te quiero mucho y te extraño. Besitos. Gracias. Gracias.